No tengo fuerza para rendirme Buenos días, volvemos a la rutina ¡Qué energía tengo, Dios! Desde Peñalba de Santiago, en El Bierzo No hay cobertura, no me he descargado el track Con lo cual, bueno, vamos a ver si no la liamos No me he tomado café, no hay pincho de tortilla ¡Todo mal! ¡Todo mal! Bueno, vamos a ir a la cascada de... ¿Cómo es? Friguera Cascada de Friguera, Valle del Silencio, el pueblo es chulísimo Chulísimo Y hay otro, San Cristóbal de Valdúez, antes, muy bonito también La carretera no es la mejor del mundo Pero el sitio es espectacular Espectacular, espectacular Así que os vamos contando Besos Mientras que una nota por tocar Las nubes negras siempre me guían A un lugar al que llamar hogar He perdido con tus ases Cascada Bueno, eso os la enseño, sin matarme Fijaros Una chulada Bueno, me hemos sudado un poco, ¿eh? Cuesta la subidita hasta aquí Ya nos hemos hecho el book de fotos Ahora estoy más vestido Bueno, vestido No voy a decir nada Luego abro votaciones ¿Qué tal, chico? Muy guay Nada, seguimos Al Valle del Silencio Pero fijaros Bueno, voy a ver si Es una chulada De verdad Vamos a seguir Bueno, Valle del Silencio Ya sabemos por qué se llama Valle del Silencio Porque no hay un puto Dios Que suba por aquí hablando ¡Dios mío! ¡Adri! ¡Vamos! ¡Ufff! ¡Madre mía! Encima ya pega el solete Y ojo Ojo, ojo Pero fijaros Que empiezan a compensar las listas ¡Hola, María! ¡Hola! María no habla Está en la Valle del Silencio Y ha dicho que hace voto de silencio Y nada No está nada ¿Danis? Bueno Vamos a seguir ¡Besos! ¡Chao! Segunda cascada Cascada del Silencio Seguimos con la ruta Pensamos que íbamos a dar la vuelta Madre que ya se estaba cagando Hasta tercer grado de consanguinidad Se ha cagado en toda mi familia Un rato Y ahora trote para abajo Cascada del Silencio ¡Uy! ¡Dios! Que me matan ¡Hala! Eh... Cascada del Silencio A la cueva Que ahora os la enseñamos Y... Otra vez al pueblo Y a comer Y a comer La reserva de madre en un sitio brutal Brutal, brutal, brutal Que también vibre ¡Hala! ¡Dios! Este saltito no es necesario Os lo juro ¡Besos! Que huir ha sido cosa de cobardes Cuando avanzamos hacia el norte Si me importa... Bueno... Cueva de San Gerario Fijaos... ¡Qué brutal, eh! Es súper chula La verdad que esto es digno De reconocer que la gente sea tan respetuosa Eso me gusta mucho La verdad Áhrima ya se han ido andando Porque había que coger un desvío Para venirse para acá Y... Y luego volver a ese mismo punto Entonces... He decidido que lo hacía yo Corriendo Así que nada Prueba Y vuelvo Prueba por ellos Otra vez en el pueblo María, vamos No ha bebido ni agua Ni se ha mojado un poquito la cabeza Ni nada La ruta facilísima Media hora Un paseí En realidad No Tres horas de ruta Sí que es verdad Que no he parado el reloj Mientras nos hacíamos fotos En las respectivas cascadas Que nos llevo un ratito, eh Las fotos Las fotitas Y... Muy chula Cascada... ¿Cómo es la primera? Friguera Cascada de Friguera Cascada del Silencio Cueva de... Pfff... Joder Tengo una memoria De la hostia Cueva de San no sé quién Y otra vez a Peñalba Bueno Lo de fácil no lo voy a decir esta vez Igual es que Tampoco estoy especialmente bien de forma Pero bueno No me he encontrado mal, mal, mal Del todo Se ha encontrado peor, Adri Mucho peor Que siempre va diciendo cosas en los vídeos Míralo Míralo Viene del Valle del Silencio Calladín Calladín Vale, vale Carreiritos son Calladín que viene el Adri Pero también nos encontraré Y Marina María también viene Calladina Mira Bueno Vamos al coche Ojo Igual hay sorpresa en este vídeo Dios Ojo que igual hay sorpresa Vas a ser padre No María esta semana pagada Bueno Vamos a ver si comemos Igual nos enseñamos las cositas de comer No digo nada Así ya Besos Adiós María de adiós Adiós